Y el iPhone X promete revolucionar la forma en cómo nos comunicamos, especialmente cuando lo hacemos por medio de los famosos emojis, que en este dispositivo prometen ser más animados de una forma más personal, imagínense, ya está con voz propia. Vamos a ver. El dispositivo que celebra los 10 años de la incursión de Apple en el mercado de la telefonía celular, promete sorprender a los amantes de los teléfonos inteligentes, no sólo por la ausencia de bordes y el botón de inicio, sino por la cantidad de operaciones que usted podrá realizar. La cámara reconoce diferentes puntos del rostro nuestro y de la misma manera se puede desbloquear. Esto es una de las innovaciones más importantes. También de igual forma tiene el procesador más rápido hasta el momento que se ha podido desarrollar en un smartphone, que permite tener hasta 600 billones de operaciones por segundo. El iPhone X también busca que usted deje de lado el cable para cargar la batería del teléfono y sorprender a los amantes de los autorretratos o selfies. Bueno, el iPhone X permite en adición a la carga tradicional alámbrica, la innovación de poder cargarse inalámbricamente. Otra de las características interesantes que trae el iPhone X es que permite realizar ahora selfies en modo retrato, con diferentes opciones incluyendo el poder eliminar el fondo, haciéndolo una imagen tipo estudio. Pero la compañía La Manzanita también busca llevar a otro nivel los famosos emojis, dándoles voz y movimiento con los denominados animojis. Con el iPhone X, el iPhone X como tal o la cámara del iPhone X reconoce hasta 50 movimientos musculares, que permiten de alguna manera replicar mediante el envío de mensajes de texto 12 animojis. Aquí podemos ver un ejemplo donde puede uno enviarle a cualquier persona un mensaje animado. En América Central, la compañía iShot, que cuenta con 20 tiendas y una virtual en la región, es uno de los operadores que comercializa el iPhone X, que ya está disponible en Costa Rica y a partir de enero estará disponible en Panamá y Nicaragua. La magia de ese teléfono llega a tal punto que incluso usted podrá atreverse a hacer trucos de cartas. ¿Usted sabe que el iPhone es mágico? Usted la manda así y la carta aparece en la pantalla. Pero no solo aparece en la pantalla, sino que usted poco a poco puede intentar sacándola y la saca. Bueno, sin duda, para aquellos amantes del iPhone, este nuevo dispositivo promete. Gracias. Gracias.